Y enfocado. Listo. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí San Juan el Aparato. Acabada la jornada de curro, nos toca ir con Ivón a darnos un masaje continuo para descargar las piernas que mañana ya volamos para Transcumbres, para Argentina. Y por cierto, gente de Argentina, este domingo, día 12, por la mañana, va a haber charla en Santa Rosa de Calamuchita. Toda la info aquí abajo. Charla, firmas, fotos, venda de merchan y lo que sea. Y el domingo, día 19, por la tarde, running en Buenos Aires. También con merchandising, camiseta, lo que sea. También aquí abajo. Familia, que tenemos muchas ganas de ir a Argentina, pero antes, ganas de ir al fisio. Vamos con Zogasti a casa de Dios. ¡Ay, soy, me de armatilo! ¡Pum! Sí, tío, esa es la buena, tío. Temas, sí, también, tío, varias. Muy buenas. ¿Qué la guaga? ¿Cuál más hay? ¿Qué la guaga yo? Eeey... Bones ideas y contactes en un asdevenimiento presentat... ¡Ay, kamuti! ¡Yikí adi! ¡Nananen! ¡Nanana! ¡Nananen! ¡Baináuxia! subhabana, nananana! Na 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 Esa ahí a Coplazatik Esa de también Atornozizia, geniozvizia Komtatutzeranua, berganikusia Eso está muy guapa también Na 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 nile, da buenos días Bueno, ya estamos listos Oye, os he visto muy bien ahí cantando, ¿eh? Comida la cosa, ¿cómo hacía? No me pasa si has visto Botón Rojo ahí Claro ¿Es serio? Sí, hombre, claro Es que ahora todas las mujeres enamorados del Pela y del Zugasti Ahí cantando, afinando bien, con sentimiento Pero mola más cantar en inglés, ¿no? No, tío, cada uno canta la canción que le gusta Espera, ente, ¿no? Amos decente o no? A ver, a ver, ¿cómo era? Egoake baki banizkio Neria izango zen Etzuen aldegingo Baina norrela Etzen gehiago txoria izango Eta nik Txoria nuen maite Eta nik Brindo, brindo por ti Txoria nuen maite Madre mía O sea, como te despistes, te voy a comer toda la boca, chaval Me ha enamorado pezones Aquí abajo Like aquí abajo Pezones Pezones de punta, chaval ¿Bien o no? Sí, sí, muy bien Ahora te pillo de atrás Venga ¿Cómo ahora te pillo de atrás? Que no Que quiero decir que te hago plano de atrás, hombre Venga, anda Ahí Oye, está muy bien porque mira, los dos venimos aquí a casa de dios y venimos a habituallarnos Parece que nos vamos de excursión, ¿no? Con la canta, ¿no? Con la cantimplora Ah, pues bueno Zapatilla 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 ¿Eh? A ver cómo nos ve este, ¿no? A ver, ¿qué? A ver qué dice Un día para que... para volar, ¿eh? Un día para volar a Transcumbres, gallo Tiene unas ganas de que pie dios a jabalí a ver cómo lo ve, depilado y todo ¿Eh? Sí, claro ¿Sí o no? Patas nuevas Puntualidad entre todos Ahora sí que... increíble Esto es increíble Dile, ¿le llevo...? El tío llega a la hora Te llevo marcado Todo el rato ahí Venga, venga, venga Cuidado, ¿eh? Te lo tengo depilado, gallo Bueno, pero... Es que había un antes y un después Después de los diez Ironmans, ¿eh? Sí, sí, muy gracias ¿Me ves afinado o qué? Joder, me has afinado muchísimo Desde los diez Ironman, ha habido un cambio... a mucho mejor Bueno, ahora me tocarás y me dirás Vengo de correr por la mañana dándole caño, o sea que me notarás cargadito Venga, vamos a hacer Venga, vamos para allá Venga, vamos para allá Bate el día estresado porque le voy con el punto detrás Diciendo que llegamos tarde, ¿qué dices? ¿qué dices? Venga, vamos, vamos Y se está dejando de... Este que viene adentro de... un desorden con orden Un súper genuayo No, hasta que... Mira ahora, tío Echale, mira Viendo esto Gallo, gallo Así, ¿no? Sí ¿Está grabando? Sí, sí Es una pasada Traen los tendones aquí, pero... Increíblemente duro Hacer Dios Espectacular Abato, ¿qué te pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estás? ¿En el masaje o en el dentista? ¿Dentista o qué? ¡Ah! ¿Cómo me vestino? Lo veo feo esto, eh Lo veo feo 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 A ver, Valentín Sí De lo peor que viene aquí De lo peor Digamos Más que atleta eres torero ¡Ah! Porque tienes que tener unos huevos Y lo que haces ¡Ah! ¡Brutales! ¡Hostia puta! ¡Qué mal! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero no se queja en casa el bicho? No, claro En casa no le toca a nadie Este tío Está vacunado El día que hablaban de las quejas en el colegio Él no fue No sabe lo que es quejarse Pero es increíble Es mal O sea, yo no he oído nunca así Aquí no viene nadie así ¡Uff! O sea, muy jodido Sí ¡Uff! Tira de huevo, Valentín tiene... Pues ahí Mira que el dolor es muy adentro Muy adentro ¡Uff! No, no es superficial Es pegado al hueso Sale de dentro hacia afuera Te aflora Muy fuerte el dolor ¿Y esto qué quiere decir mal, no? Ácido láctico ¡Oh! Muy acumulado ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Ah! 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 30 segundos puede grabar Porque ya empezaré más en serio Vale Primero empieza la cosa de engrasar al gallo, ¿sabes? Y ahora ya lo he tanteado, ya sé cómo están los músculos Vale Es como una aproximación de broma Total, total, total No puedes entrar aquí a más O sea, estás metiendo la puntita ahora, ¿no? En el otro lado no le hacía mucho daño ¿Vale? Y lo soporta bastante bien Pero ya... Ya empieza Y luego tiene el lateral Que aquí ya tiene mucho daño ¡Uy Alex de joven! Sí, aquí entra bien Aquí está joven ¿Les tocas la guitarra o qué? No lo había visto en la vida yo Esta movilidad de dedos Ve a la guitarra de Libón ¿Qué pasa a la guitarra? Aquí, con la cúa Miguel la boa Chori a chori Una hora y media de entreno De rodillo ¿Con jabalí también o no? A jabalí ya viene el rodillo ahora o no Venga, ha hecho Sí, sí Un poquito de activación después del masaje Aparte él ha corrido a pie Y ahora ha hecho esto y luego activamos Nos sudamos un poquito Me ha visto jodido jodido eh O sea, me ha visto ahí apretado Estás descuidado tío Yo tenía la fe que estabas de puta madre Sí Y te ha dicho no, no, si te has pegado unos entrenacos Y unas palizas del miuro De locos Eres un miura tío Tienes un aguante de locos eh No, mira, os digo la verdad Lo típico eh de Consejo vendo que para mí no tengo No sé cómo dice la cosa Pues eso tío Si podéis Dedicad una vez por semana Una vez cada dos Vamos a Joder Ir a que os toquen un poco Alguien de vuestra confianza Si hacéis un volumen Que lo hagan necesario Y en nuestro caso es así ¿Cuánto hacía que no venías tú al fisio? Dos meses Desde que me caí Mira yo tres Imagínate Y el tío te ha dicho eh Como sigas así puedes aguantar hoy Mañana Pero pasa igual te vas al palco eh Señores, en Transcumbres Lo vamos a petar